Hola, si os gusta Juego de Tronos, la serie, eso sí, si os gusta el trivial, este es vuestro juego. Juego de Tronos Trivia es un juego que pondrá a prueba nuestros conocimientos de la conocida serie de HBO. Mucho ojo y el manual nos lo indica. Este juego hace referencia a los hechos acaecidos en las temporadas 1 a 4 de la serie de televisión. No tiene por qué coincidir exactamente con los libros de George R. R. Martin. Es un juego sobre la serie. El juego es el clásico trivial, es muy sencillo de utilizar y se puede jugar con todo el mundo que conozca y le guste la temática y además se puede jugar en equipos, de manera que podemos tener un número de jugadores amplio. Fijaos, el tablero es pequeñito, se dispone del tablero de Poniente y se dispone sobre la mesa y tenemos una ficha para indicar el número de rondas que se podrán jugar, marcadas con esta ficha de la corona. Según el número de jugadores, 2, 3 o 4, o número de equipos, 2 equipos, 3 equipos, 4 equipos, la ficha empezará antes o después. Con 4 jugadores empezará aquí, por tanto tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 rondas. A medida que vayan pasando rondas, el jugador activo es el que tenga esta ficha de Trono de Hierro, pues iremos avanzando a esto. Y lo único que hay que tener en cuenta son los huecos blancos que luego os cuento. Cuando le toque a un jugador o a un equipo, el jugador o el equipo tendrá un color determinado, en este ejemplo el azul, y tendrá, como veis aquí, unas fichas de distinto tamaño. Hay 4 fichas pequeñas, 3 fichas medianas y 2 fichas grandes de su color. Estas fichas sirven para conquistar territorios. Por ejemplo, si yo quiero conquistar el muro, puedo hacerlo con fichas pequeñas, veis que encajan, como los quesitos del trivial, o puedo utilizar fichas más grandes que valen por 2 o incluso las más grandes que valen por 3. De esta manera, conquistaré mucho antes. ¿Y cómo conquisto? Pues respondiendo preguntas. Cuando le toca a un jugador, debes coger primero el grado de conquista, 1, 2 o 3, por ejemplo, si escogemos 2, y una zona, por ejemplo, pues el muro mismo que os estaba poniendo de ejemplo. Voy a intentar conquistar dos secciones del muro. Para ello, otro jugador cogerá de la pila de cartas. Las cartas tienen dos lados, lado rojo y lado gris. El manual nos dice que empecemos por el lado rojo y luego por el lado gris, cuando ya hayamos hecho todas las preguntas rojas. Es importante, tienen aquí abajo en la esquina a qué temporada de la serie hace referencia, para evitar spoilers. Si alguien no ha visto nada más que las dos primeras temporadas, obvía de las preguntas de las temporadas 3 y 4. No las va a saber y además podéis destruir la diversión de la serie. La carta, como veis, tiene tres secciones. Si hemos escogido, digamos, la sección pequeña, la ficha pequeña, solo tendremos que responder a la pregunta que tenga ese símbolo, es decir, esta pregunta. Si la respondemos correctamente, podremos colocar nuestra ficha en la sección que hemos indicado. Si escogemos la ficha media, la del caballo, tendremos que responder a estas dos. Veis que tenía el caballo. Y si hemos escogido la grande, la de la corona, habrá que responder a las tres, correctamente a todas. Vale, y así de sencillo. Si acertamos, colocamos la ficha, que sea, en el sitio que hemos dicho. Y si fallamos, pues no, y pasa el turno al siguiente. Os hago un ejemplo de pregunta. Por ejemplo, os decía, el muro, la de dos, pues habría que responder a las dos preguntas que tienen el símbolo del caballo. La respuesta correcta viene en negrita, ¿vale? Una pregunta. ¿A quién representa la estatua que preside la plaza en la que Edar Star es decapitado? Y no está a tres opciones. ¿Al rey Robert Baraceon, a Baelor el Santo o a Magueor el Cruel? Hay que escoger la correcta, no os voy a decir cuál es. Y habría que responder también a la siguiente pregunta, que es, en su ruta hacia el mar, los Dodorraki saquean un poblado donde adoran a un animal distinto. ¿Qué animal es sagrado para esa gente? ¿El cordero, la cabra o la vaca? Lo mismo, hay que adivinar. Y una vez que tengamos, que hayamos hecho la pregunta, en la propia caja, tenéis hueco para ir colocando las cartas que ya hemos usado para no repetir. Vale, bueno, pues no tiene mucho más. Algunas consideraciones. Cuando vamos conquistando zonas, podemos ir, digamos, usando tamaños distintos. Vale, una vez que acabemos las rondas, el que tenga más zonas conquistadas en total, habrá ganado la partida. Puntualizaciones de las reglas básicas. Simplemente las casillas blancas. Cuando llegamos a una casilla blanca, la pregunta será del mazo de imágenes. Es decir, se cogerá la carta de imagen y será la pregunta, nuevamente, de la misma manera, estas vienen en verde, que hace relación a esta imagen. Por ejemplo, si fuera el caballo, sería, primera pregunta, ¿cuál de las siguientes tareas no le asigna Sirio Forel a Aria? Aguantar a la patacoja, perseguir gatos o luchar con los ojos vendados. Y la segunda, ¿cuántos años sirvió Sirio Forel como primera espada del señor del mar de los bravos? 3, 9 o 16. Habría que responder a la pregunta de la imagen, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y ya está, eso es todo. Pero el juego tiene algunas reglas opcionales, por ejemplo, estas cartas que veis aquí. Antes de meternos en ellas, deciros que una de las reglas opcionales es la conquista, de manera que cuando yo pongo una de mis fichas en una zona, puedo quitar la ficha de esa zona de otro jugador que sea siempre más pequeña que la mía. Por tanto, si pongo la pequeña, nunca podré quitar ninguna, pero con una de dos podría quitar alguna de uno. Y con una de tres podría quitar alguna de dos o alguna de uno. Y también nos da una opción de reglar y alianzas, donde si yo no sé la respuesta, puedo hacer una alianza temporal con otro para que contesten mi lugar. ¿A cambio de qué? Porque quien se acierta, si es otro jugador acierta, soy yo el que conquista la zona. Bueno, pues a cambio de unas fichas, digamos, como de monedas. Hay tres tipos de fichas, que son las de cuervo, las de moneda y las de espada. Para ello tenemos fichas de cartón que representan esos recursos. De manera que cuando acertamos una o varias preguntas en una zona, nos llevamos, por ejemplo, aquí que he acertado dos para conquistar esta zona, he acertado dos de cuervo, me llevaría dos fichas de cuervo a mi reserva y las dejo conmigo. Si hacemos una alianza de estas que os decía, las fichas las lleva el que acierta la pregunta, aunque la zona la conquiste yo. ¿Y para qué valen estas fichas? Para este mazo, mazo de favores, tendremos que pedir favores a personajes importantes. Empezará la partida con dos cartas de personaje boca arriba y durante la misma, en nuestro turno, podremos comprar si tenemos su precio en fichas. Por ejemplo, si tengo una espada, un cuervo y una moneda, puedo comprarla a Eddard Stark o si tengo tres espadas, puedo comprarla a Khal Drogo. De esta manera, si la compro, me la llevo, colocaría otra para que estuviese disponible en el mercado, me descarto de las fichas de su coste y me proporciona una ventaja que podré utilizar cuando buenamente quiera. De esta manera damos un poco más de vidilla a este Trivial, que en el fondo es un Trivial, pero pintado de Juego de Tronos y con alguna cosilla extra que le da cierto color.